Mañana vamos a tener el Gran Prix, es un tradicional semi-rápido que va a estar disputándose dentro de las instalaciones del Club Social El Círculo. Nosotros dentro de nuestro calendario anual tenemos un Prix cada mes, que este torneo se desarrolla ahora en septiembre, el primer sábado de cada mes tenemos este torneo. Bueno, se va a jugar a 12 minutos con un adicional de 3 segundos y bueno, esperamos la concurrencia de muchos trevejistas, tanto de la localidad de Santa Rosa como de toda la provincia. La edición anterior tuvimos cerca de 62 trevejistas que participaron, así que bueno, esperamos contar con una buena concurrencia. ¿Todos de acá de la provincia? Sí, lo que tiene de particular el Gran Prix que se disputa todos los meses es que vienen de otras localidades, porque al ser el primer sábado de cada mes le da la posibilidad a los jugadores y jugadoras de otras localidades de poder viajar y bueno, y acercarse al club para poder disputar de este torneo. Así que vienen de 25 de Mayo, de Victorica, bueno, de muchas localidades de la provincia. ¿Es selectivo para algún torneo nacional o internacional? No, es un tradicional que nosotros, es un torneo muy tradicional del club que se realiza, es abierto, eso está bueno poder decirlo, que es abierto a todas las edades, niños, adultos, jóvenes, sin discriminación de edad, ni ELO, sino que es abierto a la comunidad, inclusive también para aquellas personas que se quieran acercar, que sean aficionados, también lo pueden hacer, una buena oportunidad. ¿Hay que inscribirse o directamente ir al círculo? Ese mismo día, a partir de las 15 y 30 horas, en las instalaciones del Club Social del Círculo, estamos ubicados en Gil 221, ya empieza la inscripción y ahí nomás se arma el fixture y comienzan las 7 rondas a disputarse. En esta ocasión con un homenaje, ¿no? Bien, sí, con un homenaje que, bueno, le queremos hacer un reconocimiento muy especial a Edgardo Cabezón, que es un jugador adulto mayor, que hoy se mantiene activo jugando en nuestra institución y la idea de este homenaje es hacerlo previo a este torneo donde van a haber muchos trevejistas, tanto de la localidad como de la provincia de La Pampa, y reconocerlo en público, esa es la idea.